Suena Cerati, canta Majul, suena Cerati, canta Majul, esto es o de estéreo, Zoom. El video es espectacular, es en el planetario, todos comiéndose la boca mal, no Santi Palazzo, que saben estas quiladas, que saben estos pibitos, haciendo música con computadora, chingui, 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 esto es la música. ¿Cómo andas Luis? Muy bien, che. Termina la semana. Sí, basta. Basta. Qué larga. Qué semana eterna. Mamita. Pero bueno, peor es laburar. Estaba escuchando en los podcasts de Cubo, que están embebidos en elobservador1079.com.ar, en los que vos también participas, el resumen que hace Maxi Leniani. Entonces hacía resumen de la semana. Resumen de la semana y se detuvo en la, ¿cómo se llama? En la estafa pirámide. Ah, la de San Pedro. Sí. Lo entrevistó Javier Maldone. Sí. No voy a pedir el corte ahora porque es un lío barro, pero es muy interesante, muy interesante. Decía, ¿cómo se hace en la estafa pirámide? Porque le preguntaba a Maxi Leniani, dice, che, ¿de dónde parte la estafa pirámide? De la ingenuidad y de la poca educación financiera que tenemos. Y el tema de la confianza, dice, no, no, el que hace la estafa pirámide no necesita confianza, porque vos no lo terminás conociendo casi nunca. Nunca lo ves. La semilla no conoces. Excepto un cositorto o algún, alguien que tenga además alguna fantasía mediática. No lo conoces. No, claro. Claro. Y después tiene una, claro, cuando te lo explican uno lo entiende bien. Y después tiene una lógica espectacular. Si vos no entrás y salís, en el momento justo que tenés que salir, que normalmente te empomaron. Claro. Y te recontra empomaron. Y a veces pasa que vos te diste cuenta que estás a punto de cagar y necesitás que alguien entre para poder salir vos. Entonces estás buscando vos mismo una víctima que te permita salir. Una locura. Una locura. Una delirio. La ruleta, a ver, es casi como poner en el pleno, yo por eso odio el juego, los casinos. Hoy hablamos de las apuestas online y el problema que hay con los chicos que están apostando y esas cuestiones. Mi viejo, que Dios lo tenga en la gloria, era burrero, fuerte. Mirá. Bueno, no la pasamos bien nosotros con eso. Entonces yo... Claro. Después, ahora están los Slot y los Sepot, que son la variante del casino. Claro. Yo entré a un casino, el primer casino que entré fue en Mar del Plata, me llevó mi viejo el casino en Mar del Plata. Ya entré al casino y ya se me revolvió el estómago. Todo el mundo fumando. Sí, sí. Todo el mundo con una tensión que vos mirabas alrededor y era de vida o muerte. Gente que se jugaba a casa. Claro, claro. Y aparte, cuando vos lo ves de afuera, sabés que la gran mayoría de los que están ahí adentro están perdiendo. Porque si fuera negocio, para el que juega y no para el casino, no existirían los casinos. ¿Se están jugando la vida? Claro. Todos los que están ahí van a perder, salvo algún par que van a ganar. Y todos los que están ahí están perdiendo ahorita. Están jugando la vida. Y después, las historias del casino. Ah. La historia de Gerardo Zofovic, esto a mí me contaban, ¿viste? No, no, y el tipo se jugó todo y se jugó un pleno. Mi primer trabajo como periodista en una revista deportiva. La hoja del lunes. Yo tenía 17 años, 18 años. Me mandan a cubrir un campeonato de básquet, creo que era. Poner, Río Gallegos. Me llevan al casino de Río Gallegos. Sí. Y la persona que me, mi jefe, me dice, no seas boludo, andá y con esta guita al viático, jugátela al casino. Yo digo, un poquito. Sí. Yo dije, ojalá, le voy a jugar un pleno. ¿Qué pleno le jugué? 17. ¿Qué salió? ¿Qué salió? 17. ¡No! Pará, eran tres pesos. Tres pesos. Pero se transformaron. Tres pesos. Y te fuiste. Yo tenía 17 pirulos. Te fuiste. Me acuerdo que, con eso, más, el primer sueldo, o el sueldo que cobró en ese momento, porque yo era cadete con aspiraciones a periodistas, y así fue Artur, aquello. Claro. Me compré, algo que me enseñó mi viejo. Nunca, vos tenés que, para vivir la vida y ser y parecer, si tenés que cagarte de hambre, te cagás de hambre. Pero los zapatos. Mirá. Los zapatos. ¿Y el perfume? Siempre. Tienen que ser unos zapatos. ¿Y un perfume? Claro. Viste, me quedo que mi viejo se vestía... ¿Te compraste los zapatos o el perfume? Y me compré unos zapatos en Harrods y Gatichaves, que estaban en... Me los compré en una zapatería que se llama Il Gato Pardo. Mirá. Creo que se llama Il Gato Pardo. Que estaba cerca de Botticelli, que era otra zapatería. ¿Pero con la guita de ese pleno? Sí, con esa guita. Qué bien. Y me compré un perfume, que fue mi primer perfume caro, que era un recontra perfumazo, pero de acuerdo a las pieles, olía a pachuli. Mirá. Y a mí me olía pachuli. De manera que no... Un jipón total. No, bueno, no era el perfume que me gustaba. Porque para ponerte pachuli, ponerte pachuli. No, claro. Y el perfume era Givenchy Gentleman. Givenchy, mirá vos. Vos que sabés perfumes y esas cosas. Sí, rico, rico. Pero después de eso... El Fahrenheit de Dior daba un poco pachuli. No, después de eso usé unos... Ay, ya me voy a acordar, pero que no fallaba con ese, que era... El Eternity, el Obsession, alguno de esos. No, esos vinieron después. Ah, después vinieron esos. Usé mucho tiempo el Eternity. Sí, eso estaba muy de moda. Una amiga mía en España que todavía usa el One... No sé si es el One o el Eternity, creo que es el Eternity. Puede ser. Ya me voy a acordar cuál era. El Obsession, el Eternity. Muy noventas era eso, el Obsession y el Eternity. Pero había uno que era bastante suave. El One fue el primero que fue para... Sin sexo, digamos. Fue el primer perfume sin sexo. Yo sabés que la primera vez que jugué por plata fue... Me fui de viaje egresados de la primaria. Nos íbamos a Los Cocos, colegio Euscalechea. Y... Claro, porque vos íbamos a Los Cocos, colegio Euscalechea, al colegio que fueron mi hija y mi hijo. Exactamente, la primaria le hice a Los Cocos, colegio Euscalechea de Lavallol. De la provincia. Exacto. Y entonces nos fuimos de viaje egresados y mi viejo no me dieron guitas y estaba todo cubierto. Pero resulta que había uno que sabía, che, voy a comprar esto y voy a comprar lo otro para mi familia, que no sabía, con la plata que me dieron. Y yo me había llevado, si fuera hoy, 500 pesos por alguna emergencia. ¿Para qué me estoy acordando? Ahí está, pero ahora te interrumpo yo. Dale. Ossovage. El Ossovage, de Cristian Dior. Claro, ese lo usaba mi abuelo. Era un perfume cromado. No fallaba nunca. No, el Ossovage era grosso. Suave. Sí, claro. Bueno, y entonces, nada, tenía una guitita y ahí pintó. A las noches jugábamos al 7 y medio en el viaje egresado, 7 y medio. Y pam, pim, pum, pam. Compré tres docenas de afajores. ¡Bien, lindo! Sí, 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 salía a tiempo. Sí, sí, salía a tiempo. Ahí me transformé en un buen... Pero después nunca me enganché. Hubo momentos que me divertía jugar al póker. Tenía un grupo de amigos que jugaban al póker, que no sé qué, pero acotado, ¿viste? Nos poníamos todos de acuerdo con que poníamos unos manguitos por el hecho de jugar por algo. Pero la excusa era, nos juntamos a comer un asado, cagamos de risa, boludeamos y jugamos un poquito y nada más. Para que el que gana se llevan, no sé, 1.500 pesos. Eso es un juego divertido. Sí. A mí lo que no me entra en la cabeza es, para mí siempre el laburo fue esfuerzo. Ah, obvio. Siempre, el laburo es esfuerzo y tiempo, ¿no? Claro. Multiplicado, esfuerzo, talento, tiempo. Y reventar esa guita en una forma así, es como los fuegos artificiales. Hubo un día que fuegos artificiales, fuegos artificiales, de golpe vi los fuegos artificiales en el aire y dije... ¡Pam, pum, pam! Acabo de quemar 20.000 pesos. Bueno, esperá. En 15 segundos. Bueno. Nunca más. Yo conozco mucha gente que hace alarde de los fuegos artificiales. Sí, por supuesto. Me hace un ruido, yo sé que es un prejuicio, me hace ruido esa gente. Yo me gasté tanto que... ¿Te acordás que vos veranés en Cariloca, ¿no? Sí, fui a un paránsito de Cariloca. Yo veraneo, tengo casa, a veces voy a veranear en Cariloca, generalmente. Siempre había uno que la tenía más larga y decía... Después la familia decía, vamos a ver los fuegos artificiales. Es divertido. A mí no me pasa mucho. A mí me divierte mucho. Sí, perdón, perdón, no me pasa mucho. A mí tampoco, me divierte ver los fuegos artificiales. ¿Sabés qué? Yo vivo en un barrio, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, donde también había una especie de mirá lo que tiro, mirá lo que tiro, mirá lo que tiro. Y en un momento yo estaba en el medio de una guerra, entre casas que tiraban fuegos artificiales, yo tirando los míos, y un día dije a mis hijos, sí, ahora voy y tiro. Y di la vueltita, me puse atrás del árbol y veía cómo tiraban todos los demás. Ah, miren lo que tiró papá, sí, bueno, y ya tiré nunca más nada. Prefiero gastar mesadita en otra cosa. Sí, obvio. A ver, quizá no linkea, o yo creo que sí linkea con esto. Vos lo sentiste hoy porque lo entrevistaste hoy. A Matías Vincent, el delivery que ayudó a Fran Fijap en la marcha de... Exactamente, sí. Que lo ayudó a escapar, digamos. Lo protegió físicamente. Lo protegió físicamente. Sí, es eso, una historia increíble. El pibe estaba trabajando de delivery, no tenía nada que ver con esa casa de empanadas, no lo conocía, y metió la bicicleta en el medio como trinchera. Yo escuché parte de la conversación tuya hoy, interesantísima, por supuesto, me impresionó. Ayer lo entrevistamos en Más Nación. Estábamos Pablo Rossi, Mariel Dilenarda, Marina Calabró, Camilo de la Pjean, estaba también el economista Ramiro Castineira y estaba Carlos Rucauf. El pibe empezó a hablar. Al minuto y medio de los dos minutos, nosotros estábamos todos en silencio, Pablo Rossi emocionado, yo también. Rucauf, que siempre está gritando. Sí, 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 claro. Llorando, yo te diría, a moco tendido, como diría mi nona o mi mamá. Sí. Y te digo lo que me pasó a mí, porque yo me cambié el día, porque dije, uy, hay pibes, hay pibes que tienen la cabeza formateada, como nosotros soñamos un país. No digo que tienen que ser todos como él. No, por supuesto. Como nosotros formamos un país, ¿no? ¿Querés que escuchemos parte de, que volvamos a escuchar en este caso, porque en tu programa habló también? Claro, claro. Vale la pena detenerse y escucharlo, ponelo. Cuando vivís en una sociedad como esta, que la violencia está a la vuelta de la esquina, ya sale a la calle, cuando están conduciendo, o cuando vienen personas de frente y no sabes si te van a robar y tenés que cruzarte de vereda, te curas un poco de miedo, te da bronca. ¿Sabés qué me dijeron en Twitter? Que soy un policía infiltrado. ¿Qué? Un policía infiltrado. Que soy milico, que soy cana, que soy... todos los términos de gériga que puedas creer para decirme policía. Así tratando de sacar mérito de la acción noble que tuve. Claro. O sea, uno, si fuese policía, esa acción es noble igual. Total. Y dos, ¿por qué tiene tanta bronca la policía? A ver, son un grupo de violentos, pero yo no voy a decir que todo el partido de izquierda son violentos. No pueden meter a un grupo de personas en la misma bolsa solo porque algunos se equivocaron. Bueno, esto es una parte, ¿no? No sé si vos hablaste de alguno de estos temas, pero el pibe, mirá. Rap, es del Iberic. Sí. Está construyendo su casa... 20 Perú lo tiene, 21 creo, ¿no? Sí, chiquito, chiquito. Está construyendo su casa al lado de la casa de los viejos. Yo le pregunté a Miriam, jodame, en serio, ¿pero qué, agarrás el fratacho? Sí, agarrás el fratacho, aprendí, los primeros ladrillos que puse estaban medio torcidos y aprendí. Bueno, y en un momento yo le pregunto, ¿qué país querés? ¿Qué país soñás? Dice, yo quiero tener un laburo normal, con un país normal, donde no tenga, como dijo recién, que salir de mi casa y estar siempre preparado para ver si me chorean, me cagan a trompada o me putean. Contó una cosa más que nos dejó impresionados a todos. Dice, yo volví a... Viste que tampoco tiene una adicción perfecta el pibe, ¿no? Pero lo hacía más genuino todavía, ¿viste? Por supuesto. Yo volví, después de todo ese quilombo, que estaba toda la adrenalina, bajé... Mentira, no me robaron la bicicleta, yo la tengo en la bicicleta. Se la rompieron, claro. Viste, cualquiera te dice, sí, me la chorearon, me compré otra bicicleta... Parece que alguien en Mercado Libre puso un alias de él y le está llegando la guita al otro alias, ¿viste? Ahí Camilo de Logián puso. De todo está pasando. De todo, le dijeron que era policía infiltrado. Un pibe se generó un alias muy parecido al de él para ver si le podía choler un poco la guita. Era tanto el movimiento de transferencias que estaba recibiendo, que Mercado Libre le bloqueó la cuenta porque parecía que tenía operaciones ilegales o poco frecuentes. Y otra cosa que contó es que ese día no iba a laburar, pero estaba tan apretado y no llegaba a pagar el monotributo que dijo voy a laburar. Y terminó llevando un envío, cerquita de donde pasó, vio toda esta hecha de violencia y le digo, y 24 horas después estás comiendo que estabas con el presidente. Porque terminó, lo recibió, lo recibió Miley. Contó que Miley se emocionó, que se puso Miley se emocionó. Bueno, entonces yo estoy en el tren, me quedo dormido en el tren. Y lo cuenta, claro, la verdad, yo no me voy a ser el nacional y popular, yo hace tiempo que no viajo en tren. Muchas veces me subí un tren para ver lo mal que funcionaba el Roca y el Sarmiento en los informes. Hay colgados en YouTube un montón de informes. Y ahí estamos todos apretados y ahí dormí, viste, la gente viene de laburada, dormí, yo dormí, tenía la bicicleta, dormí y tenía la bicicleta cerquita de la mía, me despiertan. Y yo estaba tan subida la adrenalina de lo que me había pasado, que me levanté, me paré y me puse en guardia para pelearle al tipo. Y el tipo me quería abrazar, me dice, vos sos el pibe del delivery, qué sé yo. Sí. Bueno, esta es Argentina pura. Ahora, también me pasó que yo puse al principio del programa el video de un profesor de apellido Asís, que la semana pasada los agarraron a los libertarios, a Alejandro Álvarez, al diputado, etcétera, etcétera. Ahora, después subo un video, es un profesor de astronomía, y dice, yo los cagaría trompados y tendría que pasar por el patio de rectorado y no sé, y unas barbaridades más. Yo pongo el video, no había leído que el profesor, el pibe, Zain, Zain, de apellido. Es el hijo de Jorge. Claro, no solamente es el hijo de Jorge Asís, que eso es importante también, porque yo lo conozco, es nuestro colega, es importante para nosotros. Por supuesto. Es un tipo democrático, Asís. Y elegimos no exponer a nuestros hijos, pero eso es un tema. Obvio. Y el otro tema es que el chico pidió disculpas, y subió en su cuenta de ex, unas disculpas que yo las leí, las sentí genuinas. Sí. Y yo, ¿sabés qué pensaba? Porque además este chico, el que habló hoy con vos, el delivery, su hermana, dice, mi hermana piensa diametralmente opuesto. Claro. Más o menos como mi familia, más o menos como... Por supuesto. Pero yo, ¿sabés qué pensaba? Digo, uh, si hubiera una mínima capacidad de escucha, yo pediría a muchos chicos que están defendiendo a la universidad pública, honestamente, que se saquen de la cabeza las consignas. Y que escuchen. Vos decías el otro día, Horacio, y yo no le había, no es que no le había prestado suficiente atención, dije, no, eso es una boludez, nadie lo piensa. Pero evidentemente hay mucha gente, yo en las últimas horas me he sentado, me he sentado, así, rápido siempre, de chicos, estudiantes universitarios, de muchas universidades públicas, que están convencidos que mi ley quiere quemarlas y hacerlas desaparecer. ¿Viste? Yo decía, pero... Yo se lo pregunté al presidente en la nación, justo después de la primera marcha, le digo, presidente, ¿usted quiere cerrar las universidades? No, de ninguna manera, ¿usted quiere desfinanciarlas? No, ¿usted quiere privatizarlas? No. Y al día de hoy, muchos docentes bajan la línea de que la idea de este gobierno es cerrar las universidades, es privatizarlas, es echar a los pobres de la educación universitaria. Pero ponele que te baja en línea, porque pará, porque este gobierno también baja línea y muchas cosas, las exagera, las convierte en una realidad aumentada, o pone el acento en cosas, pero yo no compro todo, todo. Todos venden un poco de todo, pero los hechos son los hechos, ¿no? Los hechos son los hechos. Unos dicen, bueno, primero pongamos en contexto, es una buena noticia que haya bajado la inflación, que se haya desacelerado la inflación al 3,5%, una muy buena noticia. Está 10 puntos por debajo de lo que estaba en septiembre del año pasado, y el año pasado estaba al alza. Ok. Ahora, muy importante, ¿por qué? Contexto, se venía un hiper, se evitó, viene bajando la inflación sin control de precios, yo te digo lo mínimo que es economía, sin control de precios, sin medir la tontería de la... Sin poner un arma arriba de un escritorio para negociar con los supermercadistas. Y que después te van a, después te lo cobran judicialmente porque los bonos vos los inventaste, bueno. Moreno que todavía sigue desfilando, nos está costando mil millones de dólares. Sí. Ahora, de nuevo, es un montón, es un montón. No es que se solucionaron todos los problemas de la Argentina. No. No, no es que, no es que... Pero se está solucionando uno bastante grave y que durante los últimos cuatro años no le prestaba atención y lo dejaron crecer. Ok. Así que cuando los pibardos me ponen, cuando los pibardos me ponen, es el mejor gobierno de toda la historia argentina... Era un poco. Yo digo, bien, está bien, festeja... Arrancó más o menos bien a nivel económico. Claro. Así que déjanos laburar. Falta, falta todavía. Es como decir, un equipo, este es el mejor Barcelona del mundo por los primeros 25 minutos del partido. Falta un montón todavía. Y de nuevo, chicos y chicas, de un lado y del otro, no me corran por el otro lado. Eh, Majul, de la... No, no. Viejo, vamos tranquilo. Está bien, la economía está bien. Yo el otro día lo entrevisté a Caputo. Y vos lo entrevistás a Caputo. Y él te va explicando lo que sucede. También te dice cosas que por ahí los amantes incondicionales de la fuerza del cielo no quieren escuchar. ¿Sabés qué te dice? Che, esto no va a crecer la economía espectacularmente de un día para el otro. Te lo dice el ministro de Economía, eh, no lo digo yo. Ni Horacio Cava. Entonces, no sé, otra cosa que yo aprendí con el tiempo y con los años, no es de un día para el otro. No. No, desconfía de los subsidios, desconfía de las cosas que son regaladas, de las cosas. Y, pero cuando durante tanto tiempo te acostumbraste a eso, a veces es como difícil reconocer la realidad. Hablando de realidad, ¿viste lo que posteó Gabriel Rubinstein, que fue el viceministro de Economía de Massa? Hace poco. Hace nada, eh. Y el último posteo que ya me parecía un montón. ¿En este qué dijo? Escucha esto. Para mí es pura deshonestidad intelectual atribuir a Sergio Massa la inflación de diciembre del 20-23. Dice Rubinstein. Del 25.5%. Cuando fue mi ley quien devaluó el 50, el 140%, deba más suba de impuesto país. Y quien venía diciendo que el peso era excremento y que se iba a dolarizar sin dólares, lo que indujo a muchos a pensar que el dólar podía irse a 2.000, a 3.000, remarcando precios muy exageradamente. Eso no le resta a mi ley el enorme mérito de haber hecho el gran ajuste fiscal de 5 puntos, creando las bases para que la inflación en algún momento pueda ser menor al 10% anual. Mentir no suma, resta. Dice Gabriel Rubinstein. Ahí está, ahí estamos viendo el... Este es el último posteo. Bueno, para empezar, para empezar, eh, yo tomo con pinzas lo que dice Gabriel Rubinstein. Rubinstein. Para empezar, tomo con pinzas. Fue cómplice de las medidas económicas que tomó Sergio Massa. Bueno, y un día se levantó, como diría vos, se golpeó la cabeza y dijo, ah, yo muy de acuerdo no estaba. Yo no estaba de acuerdo con las cosas. No, lo que está haciendo mi ley es lo que debíamos haber hecho nosotros, pero no lo hicimos porque queríamos ganar las elecciones. ¿Cómo va a decir que mi ley devalúa? Mi ley le pulso un número a la depreciación del peso que había hecho el gobierno anterior. Uno no devalúa de un día para otro alegremente. El peso ya estaba devaluado. Lo que hizo este gobierno fue ponerle un número más o menos razonable. Dejar de mentir. Claro, es como la pobreza. La pobreza, no, che, tenemos 52 puntos de pobreza. Dos puntos de pobreza, claro. Es la pobreza de mi ley. Bueno, 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 bueno. Bueno, en todo caso, se está sincerando el quilombo y el desastre que hay en la economía. Claro. Hay un problema grande en la Argentina que se venía mintiendo durante mucho tiempo. Se venía mintiendo fuerte. Cristina, en 2000, creo que era el segundo mandato, va a la FAO y dice, en la Argentina tenemos menos del 5% de pobreza. Sí, teníamos menos pobreza que en Alemania. No me dejen mentir, por favor pónganme la referencia. Tenían menos del 5% de pobreza gracias a los planes sociales, papá, papá. Claro. Aníbal Fernández le pregunta, un periodista, Gabriel Suet, que no era un periodista objetivo, no muy crítico del gobierno en ese momento, y le dice, pero usted me está queriendo decir que en Argentina hay menos inflación que en Alemania. Y Aníbal Fernández dice, efectivamente, el Bundesband de la Pipa Parúa dice que va a... Bueno, todo mentira. Viene el gobierno de Macri, normaliza el INDEC, Todesca, ya fallecido, es el que normaliza el INDEC, y es la propia víctima de la normalización del INDEC, porque los números de la inflación y de la pobreza empiezan a llegar con testes con la realidad. Claro. Y mucho, mucho, cabeza de termo empieza a decir, Macri es el gran responsable del brutal crecimiento de la pobreza. Sí. Uno puede elegir engañarse o vivir la vida con... Y sí, mira, Luis, hablando de la pobreza, vos tenés una persona que es pobre, ¿no? Y vos tenés dos caminos. Te corrijo, todos somos pobres de alguna manera en la Argentina. Obviamente. Sí, yo también soy pobre. En la proporción, en un país normal, muchos de nosotros tendríamos que ser, tendríamos que tener un patrimonio 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más grande que el que tenemos personal y desde el punto de vista de nuestras empresas. Por supuesto. Cuando un país pierde competitividad y se devalúa, las empresas se devalúan. Imagínate si todos no somos pobres, que Aerolíneas tenía una evaluación de sus acciones de un 24 dólares cada acción y cuando Alberto Fernández gana las elecciones pasan a valer 4. Perdón, YPF. YPF valía 24 y pasó a valer 4. Imagínate, si se empobreció el valor de una compañía como YPF, ¿cómo se empobreció el valor de tu casa? ¿No? Para empezar. Lo escuchás a Amor Nicena, hay que comer el asadito, vas a perder plata, le metes a la maquinita... Pero un debate que nunca hubo porque lo impusieron a la fuerza y la verdad que la gente prefirió comprar es... Vos sos una persona relativamente pobre, ¿no? Entonces, viene alguien y te deja todos los días en frente de tu casa una bolsa de pan, una bolsa de fideos y te pagan circunstancialmente la luz. ¿Dejaste de ser pobre? No. Bueno, el gobierno te decía que sí, que habías dejado de ser pobre. Por la ayuda social habías dejado de ser pobre. Igual, son muchos años, Horacio. Son muchos años. Esto que nosotros estamos charlando no va a penetrar en la mayoría de la sociedad hasta dentro de muchísimos años. Claro. Che, hoy, aparte del feriado, por el Día de la Diversidad Cultural, también se festeja el Día del Asado. ¡Uy, qué rico! Bueno, para vos. Qué rico. Que es lo que estamos preguntando. ¡11-3500-107-9! Ah, saludos a todos en el chat. Estoy leyendo el chat. Ahora voy a saludar como corresponde. Estás tranquilo, estás tranquilo. No te pierdes con nadie en el chat. Hoy es un chat de feriado. Estamos tranquilos. No, además no está Nacho Paladino que está ahí con el Majul, porque Nacho Paladino es el que mete el fuego. ¡Ah! ¡Majul, Majul! ¡Majul, puteame, por favor, que es el día de mi cumpleaños! No te voy a putear porque sí, ¿me entendés? La puteada tiene que tener un sentido. Si te mando a cagar, tiene que haber un motivo importante para que te mande a cagar. Le estoy hablando a mi audiencia. Me parece muy bien. Es correcto, ¿no? Me parece muy bien. Que se justifique. No vamos a gastar polvo en chimangos. Exactamente. Una puteada, hay que ganársela. ¿Para vos qué no puede faltar en una parrilla? Chori. Probo. Pasío. Y un pedacito de lomo. Un pedacito. No soy muy del chichulín. Una mollejita sí, ¿eh? Pero si me decís que no me puede faltar. Y un choricito, bien. Una pro. En mi familia tenemos, no, mi hijo Octavio, por ejemplo, si no le metes proboleta al asado, no es asado. No, proboleta es. Y además tiene una cosa que con la proboleta, que no sé, que hay una proboletera toda esa huevada. Ah, porque hay formas y formas de hacerla. Dale, viste, que la metes por acá. Mi consuegro la hace, digamos, de la forma de correr, a mí me gusta mucho, que es como crocante por afuera y bien blanda por adentro. Viste que está esta cosa que te traen así la proboleta y es una cosa toda derretida. Y hay gente que la hace bien, la forma de la proboleta, te la ponen ahí, la cortás en cuatro y ahí la entras. Después está la molleja, viste que hay dos mollejas. Una molleja, la molleja corazón y la... A mí me gusta la molleja más... No entiendo mucho. Menos grasosa. Sí, bien sequita y casi crocante, ¿sabes? La molleja es... La molleja tiene el gusto del asado. Vos comes un pedacito de molleja y es el asado mío. Ok. Después de choricí, no hay que usar. La morcilla, sí. A mí no me convence la morcilla. No, no, a mí la morcilla no me... ¿Morcilla frío o morcilla caliente? De ninguna manera, lejos. Lejos de mí. Rafa, ¿ví la boleta? Ah, bueno. Tirá un pedazo de pan y el tipo se lanza con... Eh, bueno. Y lo importante es... Gente rota. La ensalada para el asado. No. ¿Cuál es la ensalada para el asado? Papas fritas. No, eh... ¿Papas fritas para el asado? Yo si voy a comer asado... Yo si le voy a entrar al asado... Pero una cosa es... Y si estoy relajado... ¿Papas fritas? Le meto. Papas fritas, vino, buen vino... No, vino sí, obvio. Pero papas... Asado en la costa. ¿Papas fritas? ¿Te invitás a tus amigos? ¿En serio? Vino, gozo. ¿Papas fritas? ¿No es ensaladera? No, para, picada antes de la... Ah, bueno, sí, la picada, por supuesto. Y al otro día no te levanta ni Dios. ¿Fritas? ¿Fritas, en serio? A mí me parece que con las fritas tenés un problema, que es que es muy difícil de coordinar el momento en el que está cada corte del asado con las fritas. Bueno, para... Bueno, con la ensalada la tenés ahí y te vas abasteciendo. No, pero espera. ¿Para vos es fritas? Sí, sí. No, y además tiene que ser prepararse en un momento determinado. Yo no es que lo sepa hacer. Yo sé cómo se... No es la directiva. Exactamente. No, no es la directiva, la morfo. La gente que sabe cocinar muy bien, sabe fritar muy bien. Ah, claro. Te las deja sequitas, sequitas, bien ricas. No, no, papas fritas, papas fritas. No, ¿sabés qué hice yo? Que me salió bien, sin querer. Sí. Tengo una de esas ollas, viste, de hierro que se ponen en la parrilla. Bueno, y entonces a veces preparaba una... No, pero de vez en cuando, cuando se pone el día lindo, tengo ahí mi... Tengo un fogonero, me divierte. Entonces había llevado... Tengo los implementos. Entonces me había preparado para hacer unas papas ahí medias como cortadas. Las empecé a hacer, las empecé a hacer, pero en un momento me colgué y se hicieron un masacote. Y ahí dije... Las papas. Se hicieron un masacote. ¿Y sabés qué es? Le eché un chorro de leche. ¿Y? Le eché un poquito de manteca y me salió... ¿Y se hicieron un masacote con leche y manteca? No, un puré rústico. Un puré rústico a la parrilla. No sabés qué locura, pero mi ensalada favorita es la de papa y huevo. Para el asado, papa y huevo. Quedamos así entonces. Vos papa frita. Sí, ya, papa frita. Papa frita y la ensalada que me gusta, que es rúcula y parmesano. Bueno, todo, todo. Todo, todo. Vamos a pensar, mozzarella, rúcula y tomate. Y picadita. Lo que pasa es que generalmente cuando viene... Se arrancaste con la picadita. Cuando viene mi cuñado, mi cuñado es una cosa. ¿Picado fino o picado grueso? Martín, Baigorri. Yo lo que... Todo, todo. A mí me gusta más el salamín picado fino. Nos tomamos una cervecita y dicen, 7 de la tarde cervecita. Y arrancamos el vinito y después... Terminamos todo. Sobre todo yo que no tengo ninguna capacidad, ninguna tolerancia. ¿Tenés baja tolerancia al alcohol? Por suerte, ¿no? Porque si no te harían pedo siempre. No, pero si tenés baja tolerancia te mojas la boca y ya estás borracho. No, y un poquito. Un poquito. Trato de tomar poco. O hago lo que dicen los buenos tomadores que hay que hacer. Por cada copa de vino te tomás una copa de agua. Está bien. Y agua vino. Vino, agua vino, agua vino, agua vino, agua... Pero tinto. Asado tinto. Bueno. Bueno. Depende de lo que me sirvan. Por su orden. Querido... Querido Luis. Horacio Cá. Buen fin de semana. Muchas gracias. Disfrutá del fin de semana. Ah, mañana laburá. No tenés fin de semana. No, nada. Mañana laburo y el domingo laburo. El día de mi cumpleaños laburo. Sí. El domingo día de mi cumpleaños. Bueno, te voy a saludar. Yo también laburo en la cornisa. Dale. No es día de mi cumpleaños, pero laburo. Está muy bien. Bueno, buen programa para mañana. Gracias, Luis. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio. 13 horas, 35 minutos. Bienvenidos a Majul 107.9. Ya tenemos 170.560 suscriptores, señoras y señores. Dentro de un ratito te vamos a decir cómo tenés que hacer para suscribirte. Es muy fácil. Y además, por favor, te lo pido. Dale like al video.